El inicio de la publicidad política y las manifestaciones públicas ya está mostrando quiénes tienen la mejor aceptación. Aquí les contamos cómo va la movida de las campañas. Las chivas del llano meten las narices en todo. Cada día que pasan las campañas políticas están cogiendo forma o se están desintegrando. La disciplina de partido comienza a crear fisuras porque cada quien busca salvar su aspiración sin importar que sus seguidores apoyen a candidatos de otras vertientes. Para la gobernación hay dos fuertes, la de gobierno, que lidera Julio Ramos, y la de oposición o llamada de opinión, que representa a Fernanda Salcedo. Julio está realizando grandes reuniones en compañía de sus candidatos a las alcaldías, mientras que Fernanda lo hace menos ostentosa, lo que haría creer que no es tan popular. Entre ellos dos se están inclinando las cargas. Pero no hay que descuidar la tercería de Josué Alirio Barrera, que capta los votos inconformes y que son fieles seguidores de Álvaro Uribe. Sin embargo, le falta mucho por trabajar y darse a conocer. Para la alcaldía de Yopal sucede lo mismo. Luis Alexis García, con gran aceptación popular y reuniones multitudinarias. Y Carlos Freddy Mejía, que tiene un respaldo de los que no van a reuniones, pero salen a votar. Por otra parte, para nadie es un secreto que el candidato de la bendición, John Jairo Torres, ha estado muy callado. La razón es porque está esperando que la registraduría le confirme el aval por firmas, las cuales se encuentran en revisión. Una vez le den el sí, recargará sus baterías y volverá a la lucha por la alcaldía. Los demás candidatos, por el momento, ni suenan ni truenan. Mañana, Machivas Políticas. www.laschivasdellano.com.co www.laschivasdellano.com.co